¿Qué ha ido, raza? Pues me despierto con la novedad, me despierto porque yo no vi los Oscars ayer y normalmente no lo veo, pero con la novedad de que las redes sociales están inundadas de Will Smith dándole cachetada al comediante Chris Rock y pues bueno, creo que este numerito fue muy montado por parte de los Oscars, se ganaron el Oscar, yo digo, a ver qué dicen ustedes, yo pienso porque analizando los puntos, güey, el vato estaba sentado, Will Smith, en primera fila, güey, ¿no? Pues qué pinche coincidencia, que bueno, te la compro, ok, pues así le tocó y guara, guara, o ya sabían que le iban a tirar el carro a la vieja y pues ponlo adelante a ver qué cara pone, o no sé, güey, ya se dices, bueno, no hay pedo, pero cuando llega Will Smith se para a darle la cachetada al vato, yo veo a Will Smith, serio, llega, le da la cachetada y se regresa, compadre, no sé si porque ellos son americanos y son muy secos en ese aspecto, dicen que el gringo es seco, o que son muy fríos, pues no creo que para los putazos también, porque si tú vas a hacerle de pedo, le acabas de decir algo a tu vieja, estás bien caliente, güey, y le vas a meter un chingazo, no llega serio, güey, y le da la cachetada y te vas, llegas, ¿qué le dijiste, pendejo? ¿qué estás diciendo a mi vieja, puñetas? ¿qué dijiste, güey? ¿pelona tu chingada madre, güey? yo digo que llegas caliente diciendo mamadas, este güey llegó así, le da la cachetada, aparte el otro vato, ni siquiera metió la mano, güey, ves que viene Will Smith, compadre, a mí una vez una vieja de unos 60 me dio una cachetada, güey, una exnovia, y me tumbó a las pinches macetas de su casa, güey, o sea, Will Smith llega, te va a dar una cachetada, y el otro güey no siquiera mete las manos, yo creo que todos haríamos el, no, 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 no te creas el, 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 no sé, güey, algo haríamos, ¿no? el punto es que, pues este güey se queda como esperando la cachetada, y todavía el mamón ni siquiera se mueve, güey, normal le da la cachetada acá de, pinche preso de dos metros, mamadísimo, que le dan un putazo y no le hacen nada, ¿no? yo digo que si hubiera hecho para atrás, o no sé, yo ya creo que ya lo esperaba, ahora Will Smith le da la cachetada y se voltea, güey, le da la espalda y se va normal, compadre, por más chingón que sea, si ya le partiste su mano a su güey, a un güey, y ya lo tienes en el piso, no te volteas, güey, porque como que ya estás culiado, dices que voy a dar un madrazo, ahorita este güey me va a chingar a mí, ¿no? ¿qué haces? te retiras, pero sin darle la espalda, güey, pero sin tener otro chingón, no, nomás le dices, ya te dije, pendejue, pero yo no te pa' atrás, ya te dije, pendejue, a la otra, güey, yo tomo los dientes, o pelona la que se te fue sin pagar, una mamada así, no sé, güey, pero bueno, yo digo que fue montado, este, hay mucha controversia, de que hay que qué bueno, que qué malo, y que qué chingón que le dio una cachetada, y que no mames, güey, es comedia, no sé, güey, lo que sí es que yo, a partir de la próxima semana, me voy a subir a los shows con un casco de moto, güey, por cualquier pedo, este, no vaya a incomodar la pelona de alguien, y se enojen, ¿verdad? pero bueno, comenten, raza, ya saben que me gusta tomar mucho en cuenta todos sus comentarios, qué pedo, ¿creen o no creen que estuvo montado la cachetada de los Oscars? no, no pongan de que hay que se lo merecía, o que hay que bueno, que malo, eso ya, todos lo están comentando, güey, yo quiero que comentemos, qué creen, ¿fue verdadero o fue falso los Oscars? gracias, raza, su amigo Coscañón, saludote, y abrazo para todos